La derrota de Portugal sigue dejando repercusiones desastrosas para la historia de Portugal y también de Marruecos. En este corto video te voy a mostrar las reacciones de lo que pasó con Cristiano Ronaldo, las declaraciones fuertes de Pepe, Georgina Rodríguez y más de este mundial. Y empecemos rápidamente, el diario récord publicó algo muy importante, lanzó la pedra. Se trata de un post en Instagram de la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, que le echó la culpa al entrenador de la eliminación de Portugal por no poner a Cristiano Ronaldo de titular. ¿Estás de acuerdo o no? Pero ¿qué publicó Georgina en su Instagram? Ahí está, miren. Y dice lo siguiente. Hoy tu amigo y el entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes, el mismo al que meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar el mejor jugador del mundo. Su arma más poderosa tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida da lesiones. Y hoy lo hemos perdido, hemos aprendido. ¿Qué opinas amigos? ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Georgina? Definitivamente Cristiano Ronaldo no debía estar de titular. ¿Qué opinas? Comenta. Y atentos a las fuertes declaraciones de Pepe al final del partido. Amigos, bombazo. Miren lo que dijo Pepe en la entrevista. Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer con Messi quejándose. Después de todo lo que vio hoy le pueden dar el título ya Argentina. Amigos, eso dijo yo. La primera vez que lo leí en una página la verdad pensé que era broma esto. Pensé que era una tomadera de pelo. Pero amigos, acabo de ver la entrevista y es verdad. Habló que prácticamente Argentina compró esta copa mundial amigos. Qué descaro publicar esto amigos. Portugal tenía que eliminar a Marruecos para seguir pero no. Pepe dijo no señores. Argentina va a ganar esto porque ya está esto comprado amigos. ¿Qué opinas amigos? ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Pepe o es una falta de respeto? Coméntame. Un pequeño clip de cómo celebraron la victoria en Marruecos. O sea, esto es como si hubieran ganado la copa del mundo. Miren la gente cómo celebra Eufórica. Feliz felicidades. Se lo merecen amigos. Un equipo pequeño. Africano con raíces árabes. Está en la semifinal y puede soñar con el campeonato del mundo. Miren esto. Una locura. Otro que se fue llorando y quejándose ante los medios de comunicación fue Bruno Fernández. Amigos, se le desinfló el pecho a Bruno. Miren lo que dijo Facundo Telo. Ese es el árbitro. Es argentino. Tras la eliminación de Portugal. Agregó. Estos árbitros no dirigen en Champions League. No son capaces de dirigir estos partidos. ¿Qué opinas amigos? Y por cierto, ¿qué opinas del árbitro? Y bueno amigos, una de las cosas que me duele, que me parte el alma es esta imagen. Cristiano Ronaldo retirándose del campo de juego. Lastimosamente ya es el último mundial del bicho. Cristiano Ronaldo se retiró llorando entre lágrimas tras la eliminación de Portugal a manos de Marruecos en los cuartos de final. Así es amigos, impensable el bicho llorando en su último mundial. ¿Qué opinas amigos? Nos vemos en un nuevo video. No olvides dejar tu hermoso like, comentar, suscribirte. Hasta la próxima. Chao, chao.